¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Guerreras Transformando. El día de hoy nos acompaña una mujer que nos viene a enseñar que cuando luchas hasta alcanzar tus sueños, la vida te da grandes recompensas. Soy Kelly Palacios, no se muevan de sus lugares y vamos a conocerla. Karen Grisel Matadama Ramos nació el 12 de noviembre de 1989 en Acapulco, Guerrero. Es licenciada en Periodismo y Comunicación, quien se ha caracterizado por ser perseverante y nunca perder el objetivo de cumplir sus sueños. Por ello ha luchado siempre por ganarse un lugar para desarrollarse profesionalmente, en los que destacan el reportaje y la conducción. Karen desea demostrar que cuando luchas por hacer lo que te apasiona, la vida te da grandes recompensas. ¡Qué gusto que nos acompañen para recibir a Karen Matadama, quien nos viene a contar un poquito sobre su historia de vida que nos dejará grandes lecciones y experiencias! ¡Bienvenida, Karen! Kelly, es un gusto compartir este espacio, que me hayas invitado a este espacio tan importante de Guerreras Transformando. Yo nací en Acapulco, me siento muy privilegiada por haber nacido ahí, es un paraíso, soy orgullosamente acapulqueña y guerrerense y de verdad para mí es un privilegio. Es decir, nací en un lugar paradisiaco donde toda la gente quisiera estar y uno que nace ahí la verdad es que es un verdadero privilegio. Mi niñez fue muy bonita, la verdad es que tengo los mejores recuerdos de mi niñez y eso me hace sentir muy feliz porque no tengo un recuerdo que me haya marcado y que diga, híjole, este momento de verdad fue muy triste en mi infancia. La verdad es que mi familia, crecí en una familia, pues obviamente siempre altas y bajas, pero una familia unida, muy amorosa, donde siempre había respeto, cariño, unión sobre todo y mucho amor. Entonces, eso para mí marcó lo que soy ahora, lo puedo decir porque siempre he pensado que las cosas que te pasan durante tu niñez marcan pues tu edad adulta. Y me siento muy privilegiada de haber tenido una niñez muy bonita, naciendo en Acapulco. Yo recuerdo, yo era de las niñas, la verdad tengo que decirlo, muy aplicadas, siempre era de cuadro de honor, escolta, los primeros lugares, era muy estudiosa. Pero no se me dificultaba, no era tampoco como que yo tuviera que estar estudiando todos los días, sino que me gustaba mucho la escuela y por ende pues se me daban las buenas calificaciones. Y desde chiquita, la verdad es que me encantaba a mí cantar, bailar, participar en los festivales. Yo era de las típicas niñas que había una canción y me ponía a cantar junto con mi hermana e interpretar. Y bueno, ahí mi familia aplaudiendo, mis vecinas que también fueron como parte de mi familia. Entonces, esos recuerdos los tengo desde mi infancia. Y marcaron también lo que yo quería hacer, o lo que hoy soy en día. Entonces dije, ¿qué estudio? Ciencias de la Comunicación. O sea, no había como que, no tenía como otras opciones, te soy sincera. Recuerdo que mi abuelita me decía, estudia para maestra. Y yo, no, es que eso no me gusta. Yo quiero estudiar Ciencias de la Comunicación. Y durante la prepa, mi mejor amiga también quería estudiar lo mismo. Entonces yo decía, híjole, me encanta Acapulco, pero yo tenía como otras aspiraciones. Dice, me tengo que ir, yo quiero ir a estudiar a otro lugar. Muy cerquita de aquí a Cuernavaca, sola, con mi mejor amiga. Y las dos estudiando Comunicación. Entonces me dieron toda esa confianza de poder, pues, emprender un vuelo. Porque los hijos, pues, crecen, pero en base a esos valores que te inculcan, pues te dan esa confianza para poder volar solito. Entonces, yo a los 17 años me fui a vivir sola, a estudiar la universidad y a estudiar periodismo y comunicación, que esa es mi carrera. De ahí comenzó, pues, una etapa padrísima, porque te puedo decir que vivir sola es de las mejores experiencias. Aprendes muchísimo a ser más independiente, a valorar mucho las cosas, a valorar a tu familia, valorar tu casa, tu comida. Pero es una gran experiencia. Marca un antes y un después en cada persona. Si alguien me pregunta, la verdad es que yo siempre tengo que decir, tienes que vivir solo antes de, este, o al menos una vez en tu vida, para que realmente aprendas a ser más independiente. Y el aprendizaje es, no lo puedo ni siquiera cuantificar, sino aprendes muchísimas cosas. Bueno, ya que termino la universidad, pues, viene para mí una etapa complicada, porque, pues, terminas de estudiar y es como, ¿ahora qué hago, no? Buscar trabajo. Pero, sinceramente, las oportunidades, pues, no se te presentan en bandeja de oro. Yo tuve que salir, una vez que estaba en Cuernavaca, pues, ya sabes, aventurera. Dije, vámonos. Y con amigas también emprendimos otro vuelo a otro estado. Y la verdad es que, pues, fui en busca de oportunidades. Fui a tocar puertas. Yo tenía como una meta muy clara, eso sí. Yo decía, yo quiero esto. Pero, sinceramente, te digo, me costó muchísimo trabajo. No fue una, no fueron oportunidades que se abrieron o puertas que se abrieron de la noche a la mañana o tan fácil. La verdad es que no. Por cuestiones, yo me regreso de Nuevo León, porque me había ido a Nuevo León. Me regreso de Nuevo León. Pero la verdad es que estoy muy agradecida porque tuve la oportunidad. Mi abuelita era como mi mamá. Y entonces, cuando yo me regreso, en ese lapso de tiempo, ella falleció. Pero eso es lo que yo le agradezco a Dios y a la vida eternamente. Porque al haberme regresado, tuve la oportunidad de estar con ella literalmente hasta su último suspiro. Y eso es lo que no puedes pagar con nada. Entonces, son cosas que yo me guardo muy en el corazón y que hoy por hoy, pues, marcan mi vida. Entonces, todas sus enseñanzas, todo lo que, el amor que me dio. Y obviamente, tener esa oportunidad, ese privilegio de estar con ella hasta el último momento. Pues, fallece y yo estaba, la verdad, como deprimida. Porque, pues, nunca había perdido un ser tan querido. Y dos, porque no sabía qué hacer con mi vida, literalmente. Yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy a tocar puertas? Y ya estaba en Acapulco. Y así pasó un tiempo, sinceramente. Y dije, bueno, voy a hacer el último intento aquí en Acapulco. Si no se abren estas puertas, sinceramente, me voy a tener que, pues, ir de aquí. Y entonces, empecé a tocar puertas. Yo no conocía a nadie, Kelly. Yo no conocía a nadie porque yo había estudiado, pues, fuera. Entonces, regresas y como que notas que mucha gente se conoce. O dice, oye, fíjate que hay algo aquí. Pues, ven a hacer un casting o ven, hay esta oportunidad. Yo no conocía absolutamente a nadie del medio. O al menos, de donde yo quería estar. Entonces, yo dije, ni modo, voy a hacerlo, obviamente, con mis propios recursos. Armé mi currículum. Entonces, salí tocando puertas. Obviamente, muchas se cerraron. Muchas ni siquiera te abren la puerta. Es como de, ah, sí, gracias. Pero nosotros te hablamos, ¿no? Y yo ya dije, híjole, esta es la última puerta que yo voy a abrir. Me acuerdo que en TV Azteca, yo ya había ido varias veces. Había ido a hacer casting, había ido a dejar mi currículum. Así, a presentarme, literal, con el director, con el conductor, con el productor. O sea, de, hola, mucho gusto. Mira, soy Karen, te traigo mi currículum. Y así. Ay, gracias, pero no hay todavía vacantes. O había casting, pero no elegían a nadie o no quedaba en ese casting. Y sí me deprimía bastante. Sí, entonces, pues ya, como última oportunidad recuerdo que se abrió un taller que se llamaba Media 13, que era un taller de conducción televisiva en TV Azteca. Y dije, bueno, voy a ir. Era el último día, Kelly, para inscribirse. Y yo dije, no, o mejor voy a la siguiente generación, que son dentro de dos, tres meses, y mejor me quedo aquí. Me inscribí en ese taller y fui la última que se inscribió. O sea, literal, la última persona de la lista. Entonces, agradezco mucho haber tomado esa decisión, porque ahí marcó que se abrieron muchas puertas. Y mientras yo trabajaba, pues hacía estos talleres. Entonces, ya me ubicaban y yo hacía como semana con semana estos talleres. Y un día me hablan y me dicen, oye, fíjate que hay un casting. Entonces, recuerdo que fui a hacer ese casting y, pues ya para no hacerte el cuento largo, me quedé en ese casting. Y fue un antes y un después en mi carrera, ese día. Bueno, después de esa oportunidad, comencé a trabajar ya oficialmente como conductora y reportera. Y es un reto súper grande, porque yo había hecho otras cosas, pero más pequeñas. Y ya esto era, pues, algo más profesional. A mí me temblaban las piernas, Kelly, cuando yo salía a cuadro y tenía que decir, a lo mejor, una mención. Me ponía súper nerviosa. Pero fíjate que cuando me preguntan, ¿cómo le haces para ya no sentir ese tipo de nervios o para controlarlo? Entre más hagas las cosas, vas a aprender a hacerlas mejor. Y después te vas a volver el mejor haciendo lo que te gusta. Pero lo tienes que hacer. Con miedo, con nervio, con ganas de hasta vomitar del nervio, ¿sabes? Pero lo tienes que hacer. Porque si no lo haces, y eso hablo por poner un ejemplo, pero hablo en general. Cualquier cosa que te dé miedo, que te ponga nervioso, que sientas que no puedes, hazlo. Hazlo con miedo, pero hazlo de verdad. O sea, porque de ahí te vas a volver más fuerte, te vas a volver el mejor en lo que hagas, de tanto que lo has hecho. Entonces, de ahí se me abrieron muchas puertas. Tuve la oportunidad de trabajar, de colaborar, mejor dicho, en programas nacionales, también en noticieros. Yo hacía espectáculos, pero a mí me encantaba aprender. A mí me encanta hacer lo que es contenido, televisión, redes sociales. Entonces, pues inicié mi carrera como reportera, como conductora, yendo a, obviamente, entrevistar artistas, leer a espectáculos, pero también noticias, trayendo las notas, aprendiendo a redactar, aprendiendo a cómo conducir, a cómo hablar frente a un público de mejor manera. Y la verdad es que tuve grandes maestros, grandes, grandes maestros, que hoy por hoy estoy muy agradecida. Siempre, las personas que han pasado por mi vida, siempre les tengo un cariño muy especial, porque pues han abonado a lo que soy hoy por hoy, ya cumpliendo 10 años en esta profesión, que me encanta, que me apasiona, y que la verdad es que cuando haces lo que te gusta, no se siente, no sientes el tiempo y te apasiona tanto que lo sigues haciendo sin darte cuenta y todo momento estás creando y estás diciendo, puedo hacer esto, y ahora puedo hacer esto. Después de un tiempo tuve que poner un fin, porque necesitaba yo hacer nuevos proyectos. Era algo como que me decía muy adentro, necesitas ponerte nuevos retos para demostrar otras cosas. Entonces, puse fin a mi trabajo en la televisión y comencé a hacer redes sociales. Entonces, actualmente tengo una página con unos amigos que también se dedican a la conducción, que son muy buenos, y lo que hacemos es resaltar lo positivo que pasa en Guerrero, porque las cosas positivas que pasan en Guerrero son muchísimas, y se tienen que decir. Como la gente que es orgullosa de Guerrero y que sale a triunfar, los eventos, es como un poco más social, pero también llevando este color de Guerrero, las tradiciones, la cultura, la gastronomía, todo eso de lo que nos sentimos orgullosos de tener en nuestro estado. La comunicación me ha dejado grandes experiencias. Una de ellas es el nunca rendirte, porque para empezar, como te comentaba, para abrirme paso en esta área, en esta profesión, tuve que abrirme puertas yo solita, sin conocer a absolutamente nadie. Entonces, yo lo que puedo decir es eso, nunca te rindas, nunca tires la toalla, aunque, de verdad, aunque una puerta no se abra, tú sigue tocándola. Estoy segura que esa puerta se va a abrir, por tu persistencia. Las oportunidades no llegan solas, las oportunidades no van a llegar a la puerta de tu casa, no van a llegar diciendo, bueno, es que a mí me gustaría ser el mejor chef, o me gustaría ser la mejor bailarina, pero solamente deseándolo no van a pasar esas cosas. Tú tienes que salir a buscar esas oportunidades, y te aseguro que las cosas se van a dar. Una de las cosas que me quedaron muy grabadas en la cabeza, es que cuando me dieron esa oportunidad, fue una de las cosas que me dijeron, Karen, ¿sabes por qué te abrimos esta puerta, o por qué te damos esta oportunidad? Por tu persistencia, porque nunca te diste por vencida. Y eso es lo que me queda a mí, y que la verdad es que soy una persona muy persistente, que no me gusta el no se puede, que no me gusta el, ay, pero es que fíjate que poner peros a las cosas, siempre hay un sí, busca el como sí, y no el como no, porque te aseguro que si tú sigues insistiendo, que si tú buscas la manera de cómo sí hacerlo, las cosas solitas se van a ir dando, y vas a conseguir todos tus sueños. Te agradezco mucho, Kelly, por este espacio. La verdad es que es muy importante tener este tipo de producciones, que impulsen y que abran, pues, que sean portavoz para las mujeres guerrerenses, que somos muchas y que tenemos muchísimo que contar, para empezar por la primera gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, que, pues, gracias a todo su trabajo, que ha impulsado mucho a las mujeres, tener también este espacio que tú encabezas, la verdad es que es una gran oportunidad, y espero que muchas mujeres más se suben a este proyecto, porque hay muchas voces más que escuchar. Yo espero que esta experiencia que les estoy compartiendo, les sirva mucho sobre todo a los jóvenes, porque estoy segura que muchos de ellos nos están viendo en este momento, y que a lo mejor están pasando por situaciones muy similares, pero lo que les puedo decir es que nunca, nunca se ven por vencidos, que siempre luchen por sus sueños, que estoy segura que echándole muchas ganas, luchando por ellos, con mucho esfuerzo, disciplina, dedicación, y sobre todo, tocando esas puertas, se va a abrir, se va a abrir una, y de eso estoy muy segura. ¿Qué tal les pareció el programa el día de hoy? Yo soy Kelly Palacios, y me despido, pero los veo la siguiente semana, para continuar con más de Guerreras Transformando. Gracias. Gracias.